¿Tienes una Playstation 3 con juegos que no arrancan, pantallas negras, archivos que no se dejan borrar o no encuentras la carpeta PKG para instalar tus juegos? Pues quédate porque te voy a enseñar a usar Multiman. Con Multiman puedes borrar cualquier archivo, mover juegos de la memoria interna al USB, instalar archivos PKG, instalar juegos mucho mucho más rápido. Multiman es como el centro de control de tu PS3 pirateada. Aquí puedes cargar juegos en formato carpeta o ISO. Es como el explorador de Windows, pero en tu consola. Así que quédate hasta el final para estar al tanto de todo. Y paso por aquí chicos para recordaros que estoy haciendo un sorteo de una Playstation 3 Super Slim de 500 GB. Lo único que tenéis que hacer chicos es suscribiros y dejar un comentario. Vale, pues nada. Lo primero que vamos a hacer es explicaros el apartado de la web. ¿Vale? Aquí nos recomendaría mucho entrar. ¿Por qué? Porque la tenemos pirateada y os podrían llegar a balear. ¿Vale? No estáis jugando online, sino estáis mirando en internet e intentando descargar juegos demos originales. ¿Vale? Aquí sería para descargar juegos demos, descargar temas, etc. Esto no lo recomiendo tocar. Este sería el apartado de juegos retro. Si queremos actualizarlo o actualizar todos los rooms porque no nos sale todavía el archivo que hemos descargado, pues le damos aquí y nos tendría que aparecer. Este sería el disco duro interno de la consola y esto sería el USB o disco duro externo. Dependiendo donde lo tengamos, no os lo leería en un lado u otro. Muy importante, os leería un juego si no os lo lee en el inicio. Entráis en Multiman, entráis aquí y os lo tendría que leer en cualquier formato. ¿Vale? Entráis en Playstation 1, Playstation 2 o PSP. Dependiendo de qué juego sea. Y lo mismo si lo tenéis en el USB o disco duro externo. ¿Vale? Luego aquí estaría el apartado de juegos favoritos. Ya os voy a enseñar cómo poner un juego en favorito. ¿Vale? Y aquí tendríamos el apartado de juegos. Muy importante. Si le damos al triángulo, entramos en el apartado de opciones. Aquí podríamos actualizar el contenido si habría alguna actualización. ¿Vale? Tipos de género, tipo por género, perdona. Aquí podríamos ponerlo, por ejemplo, acción y solo nos saldrían los juegos de acción. ¿Vale? Aventuras o los juegos de aventura. Pero a mí me interesa que me salgan todos. ¿Vale? Luego aquí estaría ajustes del juego. Podríamos tocar alguna cosilla, actualizar, permisos, comprobar. Podemos cambiar de nombre. También, como podéis ver, podéis poner el nombre de un amigo, de vuestro vecino, lo que queráis. ¿Vale? Pero el apartado interesante es ajustes del juego. Le damos al cuadrado, muy importante, y aquí tendríamos todo el apartado. Pues aquí tendríamos copiar, ¿vale? Aquí si queremos copiarlo y enviarlo al USB, o el HDD, o bueno, a cualquier lado, le dais aquí. Ya os voy a enseñar luego cómo hacerlo mucho más sencillo. Aquí sería el apartado de borrar, renombrar, actualizar, si tenemos alguna actualización, comprobar y permisos. Pues comprobar, aquí comprobaríamos, pues, los fias que tiene, DLC, STC, ¿vale? Permisos, qué permisos tiene, también. No es muy interesante esto, pero lo más interesante es este recuadrado de aquí. Es súper, súper importante, ¿vale? Os explico ahora mismo qué es lo que tenéis que hacer. Porque si os sale la pantalla en negro, muchas veces es por esto. Vale, pues a ver, si nosotros entramos en un juego, nos sale la pantalla en negro, nos va el lag, no nos funciona, pues entramos aquí. ¿Vale? Y vamos, por ejemplo, si hemos metido un juego, nosotros iríamos al disco de juego. Y le damos a la X, ¿vale? Si el juego está en el HDD interno, ¿vale? En el disco duro, le damos a interno. Y si está en un USB o un disco duro externo, le damos a externo. Esto yo creo que ya se ha quedado claro, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, lo tengo en interno, ¿vale? Entonces le daría a interno, como podéis comprobar. Vale, entonces, esto ya es el apartado más interesante de todos. Si lo queremos poner en favoritos, como ya sabéis, bueno, como os he dicho antes, le daríamos aquí y nos saldría directamente en el apartado de favoritos, ¿vale? Le damos aquí y nos sale en el apartado de favoritos, ¿vale? Pero si no nos carga, ¿qué tenemos que hacer? Pues estas dos son las más interesantes, ¿vale? Por ejemplo, carga directa, que lanza el juego sin pasar por el menú, aunque muchos fallan con esto, ¿vale? Esto es recomendable, pero a veces falla, ¿vale? Entonces, si os falla el juego, muy recomendable poner carga directa. Vuelvo a poner favorito, ¿vale? Emular BD. Emulador BD, que simula un disco metido si no tiene ninguno puesto. Muy importante darle emulador BD. Al final hace que pueda leer el archivo que no nos lee. Por eso nos sale en pantalla en negro, ¿vale? O nos sale bugueado o cortado. Muy importante darle a emular BD. Vale, luego está parche USB. ¿Qué es el parche USB? Pues es que es clave si lo tienes en un pendrive y no te carga. Si lo tendremos en un pendrive y no nos carga, le damos a parche USB. Pero nosotros lo tendríamos en el disco duro interno. Entonces lo ponemos emular BD y carga directa. Y luego datos del juego externo. ¿Qué quiere decir? Pues si tienes poco espacio y quieres que instale cosas en el USB. Si quieres que instale los juegos en el USB, le daríamos aquí, ¿vale? Entonces directamente nos instalaría el juego en el USB o disco duro externo. Y aquí ya sería favoritos. Entonces ahora de todos modos os voy a dejar una imagen en la que os explico qué hacer en diferentes casos. ¿Vale? Pero esto es lo que tenéis que hacer siempre si os sale la pantalla en negro. Vale, ahora vamos a enseñaros las cosas más importantes de todas. Como pasar archivos a vuestros amigos USB, etc. Vale, aquí como podéis ver tenemos también el vídeo. Pues dispositivo USB. ¿Qué quiere decir? Si no nos lee ningún archivo en el inicio, cualquier ISO o PKG o cualquier archivo, pues iríamos al USB si lo tenemos en el USB. Y disco duro interno si lo tenemos en el disco duro interno. Y aquí nos lo leería, ¿vale? Podríamos Blu-ray, DVD, ¿vale? O XMB, dependiendo el juego que sea. Da igual que sea pirata. Aquí te lo tiene que leer. Lo mismo con la música, HDD interno y dispositivo USB. Y también para disco duro externo. Lo mismo con las fotos, ¿vale? Luego aquí tendríamos ajustes que, bueno, si en algún momento tenéis algún vídeo más detallado, pues ya os diré algún ajuste. Pero lo más importante de todo, que vais a alucinar. Pues lo tenemos, sí, aquí. Administrador de archivos. Le damos a la X y es como si entramos en un ordenador dentro de la consola. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos interesa? Showtime no, porque no funciona. Ni temas. Bueno, juegos. Aquí le damos dos veces, ¿vale? Siempre funciona así. Si le damos dos veces, entramos. Entonces, juegos. Iríamos a la carpeta de juegos. Entonces, podríamos salir directamente. Esto nos interesa para salir. Entonces, vamos a PS3 root. R-O-O-T. Le damos dos veces a la X. Y aquí, como podéis ver, me diréis, ¿qué es esto? Pues vale, esto es vuestra consola. Aquí podéis borrar cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, entramos, por ejemplo. ¿Dónde está nuestro disco duro interno? Está aquí. ¿Vale? Es donde instalamos siempre los juegos. Acordaros. ¿Vale? Hay gente que no le sale pacajes. Aquí también lo vamos a resolver. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en disco duro interno nosotros le damos dos veces a la X. Muy importante. Y aquí tendríamos la carpeta de pacajes. Pues aquí tendríamos todos los juegos. Pues, por ejemplo, yo quiero borrar, pues, el Call of Duty Batman For... No, Angry Birds Trilogy. Pues voy al círculo. Le damos al círculo. Y le doy a borrar. Le doy así. Y ya no me va a volver a salir el archivo. Perfecto. Ya está. Lo mismo con el gen. Lo mismo con todo. Aquí estamos dentro del ordenador. Podemos ir a cualquier carpeta del USB. Y borrar. ¿Vale? Vamos. Dos veces a la carpeta para ir atrás. ¿Vale? Muy importante. Dos veces a la carpeta y vamos atrás. Y aquí, como podéis ver, tenemos también el USB. También podríamos tener el disco duro externo. Solo que yo no lo tengo metido. ¿Vale? Le damos al USB dos veces. Y aquí podemos ver todos los archivos que tenemos. Y ahora os voy a explicar. Cómo instalar cualquier archivo. Si no sale en la carpeta pacajes. ¿Vale? Luego os enseñaré cómo pasar cualquier archivo al USB, a cualquier amigo o lo que sea. Vale. Pues muy importante. ¿Qué hacemos cuando no sale la carpeta pacajes? Nosotros vamos a cualquier tienda. Vamos, por ejemplo, a juegos de Play 1. Vamos a alguno que no ocupe casi nada de espacio. A este de aquí. ¿Vale? Y, por ejemplo, me decís, oye, que no me sale la carpeta pacajes. Solo me sale disco duro externo. ¿Cómo instalo el juego? Pues es súper sencillo, chicos. ¿Vale? Mira, le damos a la X y le damos aquí, directamente. En vez de darle a la X, ¿vale? Porque me decís que no sale pacajes o no sale cualquier otra carpeta. ¿Vale? Pues le damos aquí a Start. Le damos a Start y ya se nos empieza a instalar. Y me diréis ahora, ¿y dónde iría el juego? ¿Qué hago con el juego? Vale. Pues ahora os explico. Entramos en PS3 ROOT, ¿vale? Y me diréis, ¿dónde está? Vale. Pues lo tenemos en el disco duro interno. En HDD0. Le damos dos veces a la X y, como podéis ver, aquí nos sale. Le damos a Name una vez y se actualiza. Vale. Pues lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, este también es un truco para poder instalar cualquier juego más rápido. Lo podéis hacer así, ¿vale? Pasarlo directamente al USB y así iría mucho más rápido la instalación. Le dais al círculo, ¿vale? Le dais a Copiar o Cortar. A nosotros nos interesa cortar. Abrimos otra pestaña y aquí lo podemos instalar o en el USB o disco duro externo, ¿vale? Y instalarlo mucho más rápido. Le damos aquí directamente y aquí iríamos a la carpetita de arriba, círculo y pegar. Le damos así y se nos instalaría. Lo mismo podemos hacer en HDD0 y en pacajes. Lo instalamos en pacajes, que es donde tenemos el almacenamiento y sistema y donde solemos instalar los juegos. Y también lo podemos instalar. Solo que recomiendo hacerlo por el pendrive porque es mucho más rápido. Vamos a la carpeta de administrar archivos PKG. Le damos a la X y vamos a instalar archivos PKG. ¿Dónde estaría? Directorio estándar. Aquí le damos a la X y se nos instalaría en un santiamé. ¿Vale? Y si lo instalamos en pacajes, saldría aquí. Ahora os voy a explicar cómo pasar cualquier archivo al USB y cómo pasárselo a vuestros amigos a un disco duro externo ETC. Y luego os enseño a cómo instalar Multiman y os dejaría el enlace. Ya estamos aquí otra vez. Entramos en PS3 ROOT. Le damos dos veces a la X y ahora entraríamos en el disco duro. Otra vez. Entramos y iríamos al apartado donde tendríamos los juegos. Nosotros lo tenemos en pacajes. Vamos. Le damos dos veces a la X y aquí tendríamos los juegos. Yo, por ejemplo, quiero copiar el Disney Hércules. Le doy al círculo. Le doy a copiar y abro otra pestaña. Lo puedo hacer también por aquí. Pero yo prefiero abrir otra pestaña. Abro y vamos al disco duro externo. O al USB. El USB, como podéis ver, está aquí. Si tenéis un disco duro externo, saldría igual. Le damos dos veces a la X. Vamos a la carpeta de arriba. Círculo y pegar. Le damos así. Y ya lo tendríamos en el USB. Esperamos y se instalaría. Ahora os voy a enseñar cómo instalar Multiman. Y cualquier otra duda, por favor, dejármela en los comentarios. Subiré cualquier otro vídeo explicando más dudas sobre Multiman. Ahora, cogemos un pendrive, chicos, y lo insertamos. Ya lo tenemos insertado. Si no tenéis pendrive, no os preocupéis que en vídeos posteriores explicaré cómo instalarlo sin ni siquiera tener un pendrive. Vale, pues vamos a administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar, ¿vale? Y aquí tendríamos la carpeta de Multiman. Le damos a la X y se nos instalaría directamente en el escritorio. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.